Ya próximamente se va a lanzar, ya en unas pocas horas, se va a lanzar el suite y vamos a ver cómo es que podríamos comprar el suite ya que se lance. Yo este video en realidad lo pensé bastante en hacerlo por dos razones. Como yo les había prometido les iba a decir cómo comprar suite para estar preparados en su lanzamiento. Pero también por otro lado estuve viendo, me han estado llegando muchísimas spam, muchísimas mensajes, correos, basura. Buscando básicamente scam en las cuales en teoría uno puede comprar a través de ahí. Y nos mandan a la cadena y nos envían desde dónde comprar que básicamente es en PancakeSwap. Y entonces a raíz de eso es que me detuve y dije no, no voy a hacer este video por una razón. Porque voy a contribuir a confusión y que caigan más en esta serie de correos y de mensajes de compras falsas o de scam. Es por ello que no les voy a hacer este video de cómo hacer esta pre-compra o video previo mejor hasta que se lance. Para no abonar a la confusión o al tanto scam que hay al respecto. Y mejor les voy a decir algunas otras cosas de qué es lo que se prevé que se vaya a comprar. Y ya que se lance el día de mañana, bueno unas pocas horas voy a hacer el video de así ya como hacerlo. Para estar preparados también en esta pre-compra hay que saber varias cosas. Una de ellas es de que la aplicación como tal no nos muestra todavía las herramientas que va a tener. Solamente nos la comenta digamos en su página. Como podemos ver acá, pues bueno en la página nos dice que va a tener juegos, NFTs, transferencias y varias cosas más. Incluso si nos vamos aquí en la parte del token, pues bueno también lo mismo. Nos dice cómo descargar la app y nos falta el tiempo, 18 horas para que se lance. Pero no nos dice dos elementos importantes. Es en qué red es la que va a estar aplicándose esta criptomoneda. Porque en función de la red nosotros vamos a podernos preparar comprando criptomonedas stablecoins. Para estar listos en el lanzamiento y poder comprar barato. Nos está diciendo la red y eso es muy importante. Si no tenemos la red, pues bueno va a ser un problema. Muchos especuló que iba a ser en la red BEP20, la red de Binance Smart Change. Porque es la red digamos más barata en términos de hacer transacciones y de comisiones. Y les iba a hacer el video básicamente partiendo de esta red. Pero primero que nada iba a provocar confusión. Digamos en el sentido de que probablemente sea otra red y no esta. Y ahorita voy a explicarles por qué. Y la segunda en el sentido de que todos los scams están utilizando la red BEP20. Y concretamente el exchange de PancakeSwap para hacer estos scams, estas estafas. Entonces es por eso que no les voy a dar este video digamos de cómo hacerlo en este caso. Por otro lado y la segunda punto por el cual estoy dudando de que sea en la red BEP20, en la red de Binance Smart Change. Es porque la precompra que hubo, la precompra real que hubo a través de DAO Maker. Se estuvo haciendo el intercambio a través de DAO Maker y utilizando la criptomoneda DAO. Y si se estuvo haciendo esta precompra a través de la criptomoneda DAO. Y nos vamos aquí a CoinMarketCap. Vamos a ver aquí que está la criptomoneda DAO Maker. Esta DAO Maker trabaja en la red de Ethereum como podemos ver aquí. Este es el contrato y aquí podemos ver que está en la red de Ethereum. Entonces significa de que si se hizo esta transacción, esta precompra a través, utilizando la criptomoneda DAO. Si probablemente es de que va a estar operando en la red de Ethereum. Ahora bien, aquí hay dos cosas importantes. La primera que nada es que la red de Ethereum es muy costosa. Y como es una criptomoneda nueva, casi todas las criptomoneda nuevas están saliendo ya en el Binance Smart Change o en otras redes. No en la red de Ethereum porque la red de Ethereum está muy saturada. Y eso ha hecho que sea muy costoso todas las comisiones que se manejan en Ethereum. Si no, ustedes vean, compren un intercambio, no envíen Bitcoins o Ethereum y les sale carísimo las comisiones. Muchas veces sale más caro la comisión que lo que vale el monto que pueden enviar. Es por eso que ya prácticamente todas las criptomonedas nuevas no salen en la red de Ethereum. Salen en otras redes que son de bajo costo. Esa precompra se estuvo haciendo con esta criptomoneda DAO y esta opera en la red de Ethereum. Entonces, por lo tanto, es la que a mí me genera confusión y por eso también me detuve. Dije, no, espera. El tercer punto por el cual también me detuve tiene que ver con la wallet. La wallet como tal va a ser el método con el cual nosotros vamos a cambiar los coins que hemos generado por caminar en Sweetcoin y los vamos a convertir en Sweet, en la criptomoneda. Pero nosotros también necesitamos una wallet que vamos a poder conectar a los exchanges para poder hacer los intercambios, digamos, entre criptomonedas. Por ejemplo, si nos voy aquí a PancakeSwap, que es uno de los más populares, o Binance, nos van a pedir que nos conectemos a una wallet. Y normalmente estas wallet tienen un plugin que nosotros lo vamos a poder encontrar en, digamos, aquí en Chromecast, en los plugins de Chromecast. Yo, por ejemplo, aquí tengo esta de Metamask y aquí yo ahora tengo el plugin, ¿ok? Yo lo instalé desde aquí, desde esa extensión de Metamask. Pero yo cuando busco la Sweet Wallet, no me aparece, por lo menos en Chrome. Y recordemos que Chrome lo utiliza el 80 o 90% de la población. Entonces, si no está el plugin en Chrome, pues significa que no se ha lanzado. Entonces, probablemente vamos a tener ese problema también, digamos, al momento de conectar la wallet. Tendríamos que utilizar una segunda wallet, como puede ser esta de Metamask. Entonces, es por eso que también me he detenido por ahí, porque me tengo la impresión de que la misma wallet, la misma Sweet Wallet, va a tener su carrito de compra, digamos, si ustedes quieren comprar este criptomonedas. Aunque esto no es lo mejor. Lo mejor es que esté en los exchanges y pues que desde ahí se hagan los intercambios. Otro cuarto aspecto que también me ha detenido tiene que ver con que si ya se lanzó en alguna exchange, por ejemplo, en esta de Bitfinex, que no la conocía, se acaba de lanzar, como vemos aquí voy a traducirlo al español, hace unos momentos y va a estar en la red ERC20, ¿ok? Y aquí es donde va, en esta exchange, el Bitfinex, que honestamente no la tenía mucho conocimiento de ella. Voy a informarme un poco más al respecto. Ya es la primera en la cual va a haber, es la primera exchange donde se va a poder comprar y vender el Sweet, ¿ok? Y como vemos aquí va a estar en la red ERC20, ¿ok? Entonces, nuevamente, esto pues bueno, ya me está generando otra confusión. Por un lado, la precompra se hizo en la red Ethereum y por lo que vemos aquí, esta exchange, que ya la va a listar, va a estar en la red ERC20, ¿ok? Entonces, mejor, partiendo de todos estos puntos que les acabo de explicar, espero yo no los confunda y espero no les genere mucha confusión, pues bueno, es de que me voy a esperar mejor al día de mañana, ya que se lance y ya que conozcamos toda la información, les voy a hacer ahora sí el tutorial de cómo comprar a través del método o de los diferentes métodos que va a haber ya que se lance, ¿vale? De momento sería todo, déjenme sus comentarios, espero no los haya confundido de más. Lo único que quiero decir con esto es de que no se confíen en todos los pinches mensajes que hay, en todos los scams que hay, en todos los spam que hay de que se va a comprar. De momento todavía no hay, todavía no, hasta el día de hoy, todavía no hay nada claro, no se puede comprar y entonces no caigan en esos pinches spam, en esos scams, ¿vale? Nos vemos y espero mañana ya hacer este tutorial, nos vemos y hasta la próxima. Ah, suscríbanse, denle like y todo lo desmadre de siempre, ya saben que eso me echa la mano.